La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias presentó el tipo de vivienda que darán a comunidades que lo hayan perdido todo por algún tipo de desastre natural. Y las nuevas viviendas cumplen con estrictas regulaciones. Edwin Pity amplía desde la Casa Blanca. Seguido de algún desastre natural que deja destrucción a su paso, el gobierno federal emite una declaratoria presidencial para activar la ayuda. Por eso la Casa Blanca quiere asegurar que las nuevas viviendas temporales que dan albergue a familias afectadas cumplan con todas las medidas de seguridad. Esta es una iniciativa nueva, donde estas casas son la nueva generación, las cuales tienen todas las reglas y todos los estándares del Departamento de Vivienda y Desarrollo Humano. Las viviendas móviles están bien equipadas y aptas para que una familia pueda vivir ahí hasta por más de un año. La unidad cuenta con su propia planta eléctrica, un sistema de calefacción y filtros para garantizar aire puro. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano fue el encargado de supervisar las regulaciones de las nuevas casas, regulaciones que podrían salvar vidas. Tenemos reglas de si hay un juego para que la gente pueda escapar. Pero además aseguran que hace falta más educación en la comunidad. FEMA tiene que dar más mensajes, yo creo. Muchas veces la gente no sabe. En caso de que usted sea víctima de una catástrofe natural y necesite una vivienda similar, siempre y cuando califique, FEMA llegaría hasta su comunidad. Nosotros desplazamos estas comunidades, ya sea que se haga una comunidad con casas manufacturadas como la que tenemos aquí hoy, o que esta casa se lleve a la casa que se está reconstruyendo para que también el dueño de la propiedad pueda tener acceso fácil a su casa entrar y salir. Si bien es cierto que FEMA no apoya directamente a personas indocumentadas, usted debe tener en cuenta que si al momento de una catástrofe natural, su hijo menor de edad que sea ciudadano haya estado en la casa, usted podría calificar para esta ayuda federal. Desde la Casa Blanca, Edwin Pity, Univisión.